Hoy nos hemos venido hasta Turegano para vivir con sus vecinos el inicio de las fiestas en honor al dulce nombre de María. Bueno, por fin llegó el día señalado, el día del pregón, el día del inicio de estas fiestas en honor a la patrona de aquí de Turegano. Pues sí, ya estamos ya preparados para empezar el pregón y ya continuar con toda la fiesta. Y luego iremos a hacer la ofrenda de flores y a cantar la salve y seguiremos con el recorrido de peñas. Cuéntanos, ¿quién va a ser el pregonero? Pues este año tenemos al ganadero Vitorino Martín. Nuestra fiesta siempre ha estado también en torno al toro y hemos venido que era una persona que también tiene vínculos con Turegano y al final se lo comentamos, nos dijo que sí y pues mucha alegría porque viniera. Vemos que la plaza poco a poco se va llenando de gente, de peñas imprescindibles para las fiestas. Pues sí, aquí como veis hay muchísimo colorido, cada peña va de un color, son peñas que no son muy numerosas aunque al final luego todos se unen para traer charangas, para pizzas, para cenas y al final, aunque son muchas peñas, pero al final se unen todas. Como alcalde, pero sobre todo como vecino, ¿cómo viven estas fiestas? Pues bueno, no lo vivo igual que cuando no era alcalde, pero lo vivo con mucha emoción, con mucha devoción y sobre todo intentar disfrutar todo lo que podamos. ¿Qué es lo que más le gusta de estas fiestas? ¿Qué actividades son las que más le llaman la atención? Pues lo que más me gusta es ahora la ofrenda y la salva a la Virgen y luego ya pues todo lo que es en torno al toro, tanto el encierro, ornovilladas y todo lo que es el vermú, charangas, bien, pues todo al final. Pues a disfrutar de las fiestas, muchísimas gracias y le acompañamos, que vamos a subir a ese balcón para escuchar por fin el pregón. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Dama de honor de la fiesta de Turegano 2019, Paula Ana Clac. Dama de honor de la fiesta de Turegano 2019, Sara Jiménez Otero. Y reina de las fiestas de Turegano 2019, Claudia García Domingo. Claudia, por fin llegó el momento de este primer día de fiestas como reina. Sí, la verdad es que lo hemos esperado mucho y por fin ha llegado. ¿Cómo se elija a la reina y a las damas? Los quintos nos votan en el Día del Burro, que se celebra en Semana Santa, y la que tenga más votos, pues la reina y las damas. ¿Cómo vas a vivir estas fiestas? Pues la verdad es que son muy especiales, porque muy pocas personas tienen la oportunidad de ser la reina o ser dama, y la verdad es que teníamos muchas ganas. ¿Qué es lo que más te gusta de las fiestas de Turegano? ¿Qué actividades destacarías? Pues la verdad es que me gusta todo, pero los vermous son lo que más nos caracteriza aquí en Turegano, porque nos lo pasamos muy bien. Como reina de estas fiestas necesitamos una invitación para que todos los que nos están viendo se acerquen hasta aquí a disfrutar de las fiestas. ¿Qué les dirías? Pues que viniesen cuando quisiesen y con todos sus amigos, porque acogemos mucho a la gente de fuera y cuanta más gente, pues mejor. Pues reina damas, muchísimas gracias y enhorabuena por el papel de este año. Tureganenses, buenas tardes a todos. Para mí es un honor estar aquí esta tarde y dar la bienvenida a estas fiestas en honor de la Virgen y el dulce nombre de María. He dado otros pregones y nunca he estado tan nervioso como esta tarde, porque mi mujer y mis seis hijas me decían, a ver qué dices, que Turegano es mucho Turegano. En casa llevamos esta villa en la sangre y en el corazón. Venir aquí es venir a casa para ver la gran familia que formamos entre todos y que acoge al visitante y da lo mejor que tiene. Además, nos unen los lazos indisolubres que forman las tradiciones que nos definen como el gran país que somos. Los toros son parte fundamental de nuestra cultura. Aquí se viven con intensidad. Los encierros y las novilladas forman parte fundamental de vuestras fiestas en un coso taurino histórico. Bajo la atenta mirada de un castillo que encierra siglos de historia entre sus muros. Años tras años, veláis, protegéis vuestra cultura y vuestras costumbres, que son ancestrales, porque somos de donde venimos. Nuestro presente no tiene sentido sin nuestro pasado. Aquí nos hemos reunido todos los que queremos esta tierra. Tierra de valientes, gente buena y hospitalaria que acoge al visitante y le hace sentir como en casa. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí y devolveros todo el cariño recibido a lo largo de estos años, desde que mi destino se unió a una segoviana de nacimiento y tureganense de sangre y corazón. ¿Sabéis de quién estoy hablando, no? De Pili Tropas. Con ella pude yo también participar de estas fiestas, de la algarabía y de la alegría de las peñas, por lo que no puedo evitar hacer un emotivo recuerdo para la peña Los Tures, a la que pertenecí, y también a tantos amigos que ya no están entre nosotros. También quiero recordar a otras tantas peñas que ya han pasado y que han dado el testigo a nuevas peñas. Me hubiera gustado nombrar a todas, pero sois tantas que no quiero confundirme y no quiero dejar ninguna sin nombrar. Este pregón va por vosotros, por las peñas, por los quintos, que ponéis el corazón para que año tras año el pueblo se llene de alegría y todos disfrutemos como una gran familia de estos días. Y también va por todos los que estáis aquí hoy conmigo, reunidos en esta plaza que correñosamente llamamos de los 100 postes. Os digo que llenéis de alborozo las calles, mostrad al visitante que Turegano es tierra de acogida y que recibís con los brazos abiertos a todo el que quiera unirse a nosotros y a vuestras tradiciones. Tureganenses, bailad, cantad, llenad de alegría cada rincón y honrad el dulce nombre de María para que la Virgen nos siga protegiendo como siempre lo ha hecho. ¡Viva los quintos! ¡Viva! ¡Viva las peñas! ¡Viva! ¡Viva el dulce nombre de María! ¡Viva! ¡Viva Turegano! ¡Viva! ¡Y viva España! ¡Viva! Y todas las fiestas tienen un pregonero y en este año las fiestas de Turegano han contado con un pregonero de honor como es Vistorino Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues bien, muy contento. La verdad que es un pueblo que por muchos motivos tengo una unión sentimental con él y estoy encantado de estar aquí hoy. Escuchábamos el pregon, un pregon que está escrito desde el corazón. Sí, piensa que yo estoy casado con una hija. Bueno, su padre era el tureganense, ella nació en Segovia y hay unos lazos sentimentales muy fuertes con esta tierra. Un referente de la ganadería, un referente de los toros. ¿Los toros también son protagonistas en estas fiestas de Turegano? Sí, por supuesto. Es un pueblo que respeta las tradiciones, que respeta nuestra cultura y que respeta nuestras raíces y el toro forma parte de esa cultura de rastrar raíces y de esas tradiciones. Un año especial, me imagino, este para vivir las fiestas de Turegano. Pues sí, la verdad es que yo últimamente las vivo poco, porque por mi trabajo las vivo poco, pero son fiestas muy divertidas y que se las aconsejo a todo el que se lo quiera pasar bien. ¿Qué destacarías de estas fiestas? Pues la cantidad de peñas que hay, lo abierta que es la villa de Turegano, aquí nadie se siente forastero y, por supuesto, los toros. Pues muchísimas gracias y te dejamos que disfrutes de estas fiestas tan especiales. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.